Hola, hola, joyitas. ¿Cómo están? Les voy a enseñar esta paleta de aquacolors. Y bueno, pues les voy a enseñar si sirven de verdad o no. Entonces, pues, estas solas adquirí en octubre pues para hacer mis maquillaces para vía de muertos. Es en la marca Ultramo y es vía de muertos, en función. Atrás tiene sus instrucciones, pdc space, paint kit. Y bueno, pues es de Ultramo. Duran 24 meses, es decir, de finales. Y bueno, las voy a sacar del impacto. El impacto me gustó. Me gustó. Tiene este unicón puesto para asumirlas. Así está la paleta de los aquacolors. Atrás también tiene las instrucciones. Tiene estos colores y una blotita. En este caso me las voy a mostrar todas. Voy a mojar aquí con ayuda demasiado con agua. Voy a pintarlo con el blanco, ayudándome directamente brazo. Vamos a esperar a que se seque. Para esto voy a estar cambiando la guajara. Para que las sombras no se combinen con los colores. Bueno, ya llevamos el color blanco, que es el primero. Ahora voy con el color rojo. Ya llevamos el color rojo. Ahora voy con 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 el color rojo. No pinto. No pinto. En este caso ya llevamos los colores. El rojo, el blanco y como el fio ya. Vamos a intentar con el azul. Mira, así según si Y si me está pintando Si me está pintando Y aquí está Como me pinte Una vez con las otras Y con el gris Como verde oscuro Voy a probar con el siguiente Es como gris metálico Bueno, en este caso voy a seguir probando con los otros La verdad es que sí que pintan O sea, sí, sí pintan Miren, definitivamente la naranja ni siquiera se ve Absolutamente en algo O sea, es algo que ni siquiera Es más ni se ve, ¿no? O sea, se ve como si nada me hubiera mojado En este caso lo malo de estas De estas sombras, el tramo Es que a medida, bueno, que se va secando Pues se ve muy feo Se empieza a ver como que muy Muy opaco, ¿no? Entonces no, no me gusta Estoy probando con las otras Es como un poco lindo Tampoco me está pigmentando Ahora voy a probar con el azul Bueno, el azul oscuro o el azul rey Sí, me está pintando Ahora voy con el café Lo que necesito se pinta Ya probé el café Vamos ahora con el siguiente Con el color negro El color negro se pinta Me voy a seguir con el siguiente color Que es como un amarillito No pinta nada No pinta nada Me voy a seguir con el amarillo Este sí pinta Este sí Faltan dos colores por mostrarles Que es el verde y el blanquito Bueno, el blanquito ya se les había mostrado O sea que sí Sí pigmentando Pero vamos a ver si este también Voy a mojar La acuarela Verde Y bueno, pues tampoco pinta Tampoco pinta Ni siquiera pigmenta así también Y por último, bueno Es el blanco Bueno, al menos sí Lo único que puedo decir Es que sí me gustó nada más El diseño pues de la paleta de De los face paint sheet O de las aquacolors Nada más puedo decir Porque pues de ahí en fuera Al momento pues de pintarme Pues si le paso el dedo Luego luego pues se borra Luego luego Pues miren Si se dan cuenta Pues no No están padres De hecho Intenté pintar pues la caretita Y pues también Luego luego pues como que se barría O sea no No se quedaba el color Como tendría que haber sido Y pues no Le doy una baja calificación Ahora sí que no No están tan padres Yo sí me esperaba Que pigmentaran Pero pues no No están bonitas Pero bueno Pues ahora sí que Les quise hacer este video Para que pues también Pues uno cheque Que no siempre Todos los productos de internet O todo lo que Lo que nos ponen ahí En anuncios Pues sirve o funciona Porque a mí realmente Ya no me pigmentaron Ciertos colores Y pues ustedes Ahora sí que lo vieron También en el video Y pues no Ahora sí que nada más Deja la piel manchada La deja fea Y pues no No, no están tan padres Ojalá y pudiera haber Unas aquacolores Que si pudieran Realmente pigmentar A uno Porque como también Me intenté pintar De hecho de azul Y pues al momento Que se sacaba Pues se veía así Así súper feo el manchón Y pues no Entonces bueno Pues hasta aquí mi video Gracias Chao Chao